El CISAN es el Centro de Investigaciones en Seguridad Alimentaria y Nutricional que ha sido una idea promovida inicialmente por la Facultad de Ingeniería Agraria. El CISAN es una iniciativa pionera a nivel de academia en el Perú que busca formar a nuestros estudiantes en la temática de seguridad alimentaria y nutricional. Lo que buscamos es que estos estudiantes hagan investigación académica, científica, transdisciplinaria para que de esta forma se pueda contribuir con la resolución de problemas urgentes y latentes en el área del hambre y de la pobreza en Perú. Nosotros somos a nivel de Perú una de las universidades pioneras en la formación de estudiantes en seguridad alimentaria y nutricional. Nuestro plus es que nuestros alumnos se formen en el tema, que los alumnos se sensibilicen, que se genere análisis y discusión en la temática de problemas relevantes, problemas urgentes que atañen a la malnutrición y a la pobreza aquí en el Perú. El CISAN ha sido invitado a formar parte del encuentro del Observatorio de Desarrollo Humano a la Alimentación Adecuada de América Latina y del Caribe debido a que, como les mencioné, es una iniciativa pionera y porque nosotros somos actores bastante activos del tema. El objetivo es que las más de 70 universidades que son parte del observatorio puedan juntarse y entregar las experiencias de los trabajos de investigación que vienen desarrollando y que estos trabajos posteriormente serán subsidios para la formulación, para el monitoreamiento, para la implementación de políticas públicas en los diferentes países de América Latina. Necesitamos ser profesionales con una visión abierta, una visión social, una visión humanista. Necesitamos ser holísticos en el tema y la UCC está fomentando y promoviendo este tema y estamos muy seguros de que en un corto tiempo nosotros conseguiremos generar análisis, generar discusión, generar aquellos profesionales críticos, actuantes, perseverantes y sobre todo humanistas. ¡Cree en ti!